Neurogénesis comenzó hace aproximadamente algo más de un año, es una empresa joven, aunque se basa en la experimentación y el trabajo de años de trabajo. Entonces decidimos empezar ya a materializar todo mediante una compañía. En Neurogénesis trabajamos algoritmos que sean lo suficientemente disruptivos como para provocar una innovación en el sistema enfocado tanto a lo medioambiental como al bienestar social. De hecho esa es nuestra política de empresa, la política de empresa de Neurogénesis es desarrollar algoritmos que fomenten, incrementen tanto el bienestar social como el medioambiental, para los cuales ya tenemos proyectos en marcha y tenemos pues tecnologías aplicadas. Nuestro modelo de negocio es ese, crear inteligencia artificial basada en Deep Learning, concretamente en la nueva tecnología que hemos creado dentro de esta empresa, tras años de estudio y trabajo, es la eclosión de un número importante de horas de trabajo y de investigación en el desarrollo y la innovación de este sistema, que aporta interpretabilidad a un problema convencional que existe en el aprendizaje profundo, en el Deep Learning. Conocido como Black Box, nosotros hemos desarrollado Deep Learning on the Light, DL o TL, en el cual podemos ofrecer luz e interpretabilidad a estos algoritmos basados en Deep Learning y aplicados en inteligencia artificial en los distintos modelos necesarios. Y a nivel ambiental, ¿qué cosa habéis hecho? ¿Qué cosa hace este algoritmo? En el ambiente ambiental, nosotros hemos perfeccionado a día de hoy dos proyectos. Uno está encaminado hacia las abejas, a las polinizadoras por excelencia, con el cual queremos conseguir, y de hecho estamos convencidos de que va a tener un impacto altísimo en colonias de abejas, un incremento en la polinización, ya que estamos utilizando la inteligencia artificial para saber los patrones de estas abejas, el por qué fallecen, el por qué están en declive, viene muy relacionado al cambio climático. Y otro de los proyectos es el conocido como Aquamatic, este ya está en funcionamiento, está en una fase de desarrollo final, de hecho es precisamente en Jacobacci, donde estamos haciendo toda la parte legal de todos los asuntos de NeuroGénesis y de todos sus proyectos, ya que Aquamatic es una innovación bestial para el acondicionamiento de agua, ya sea para peces, ya sea para peces ornamentales o incluso piscifactorías o cualquier tipo de agua en sí. Ok, ¿y qué hace en particular? En particular, voy a poner un ejemplo en particular de Aquamatic, el 80% de los peces que se compran en las tiendas de peces, que llevamos a casa, tropicales, mueren en el viaje, no en nuestras manos, pero sí en el traslado desde los centros de distribución o desde sus lugares de origen hacia todo el transcurso de esa importación o hacia la tienda. Los peces cuentan con una vejiga flotatoria que les indica dónde están en la altitud, dónde suben, bajan. Al estar sometidas a otros diferentes cambios de presión muy altos, velocidades, ruido, estrés y demás, el 80% de los peces mueren. O sea, de un millón de peces que importamos para venderlo en una tienda, 800.000 mueren. Entonces, la manera que estamos realmente desarrollando y que ya es inminente que vaya a suceder, es que cuando los llevamos desde la tienda hasta nuestras casas, que no se necesite un valor, que no se necesite un conocimiento, que no se necesite una experimentación, sino que automáticamente el pez ya esté totalmente sano para que el propio robot pueda darle las instrucciones necesarias para la cría, para lo que sea, de tal modo que se reinvertiría el proceso. Llevaríamos crías de peces a la tienda que, si los enclaves de ADN son correctos, incluso pueden ser devuertos a su hábitat original. Y el segundo ámbito de aplicación, el primero era el ambiente, el segundo era el ámbito social. ¿Qué estás haciendo en el ámbito social? Actualmente estamos trabajando en una aplicación llamada Juez Software. Esta aplicación le da servicio al Ministerio de Justicia. Pretendemos licitar para dar este servicio. Actualmente se da a través de Plataforma Digital de Subastas España. Esta plataforma también tiene el Otenpro, que es .it en Italia. Es una plataforma de subastas online profesional de ámbito judicial, que vienen de los planes de liquidación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es interpretar la nueva ley, interpretar los planes de liquidación y hallar, mediante una columna vertebral, los vacíos que se repiten, como pueden ser los nombres de empresas, etc. Hacemos un barrido y enseñamos a esta IA basada en Deep Learning a aprender a interpretar la nueva ley concursal y aplicarla en los planes de liquidación. Con un fácil cambio, para que su señoría, los magistrados, el juez que tiene el caso, cuando ve una inconformidad o una mejora, al introducirla, cambien. Automáticamente. Entonces, todos los procesos serán digeridos mucho más rápido. Mucho más rápido y de manera más efectiva. Esto no elimina al administrador concursal ni elimina ningún puesto de trabajo. Es como escribir a mano o escribir con el ordenador y borrar y escribir. Bueno, es una herramienta más avanzada. Aquí, estos son los usos que ya han desarrollado como Deep Learning. Pero en el futuro, ¿cuáles aplicaciones ves de esta tecnología legadas, quizás, al ámbito Smart City y al ámbito de la sostenibilidad sostenible, que son los temas de nuestra jornada y de los que estamos hablando? En un futuro lejano, con toda seguridad, al 100%. A no ser que pase un cataclismo o algo que lo impida. Pero realmente va hacia ahí. Estamos entrando en la era digital, cuarta revolución industrial. Y en base a la pregunta que me haces en concreto, yo dividiría estas dos palabras. Smart y movilidad. Smart es la capacidad de resolver un problema. Y la movilidad es el tráfico, es el movimiento, es desplazarnos. Esto es relativamente sencillo hoy en día, porque todos contamos con herramientas, con apps, que nos muestran un camino a recorrer, hacia dónde tenemos que ir, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, eso ya lo tenemos nosotros. Y ya lo único que tendríamos que hacer es sustituir la conducción. Que de hecho, con algunas marcas conocidas, ya en sí conducen solos también. El problema que hay es en la interpretabilidad real en caso de haber un accidente. O en caso de necesitar el por qué ha tomado una decisión y en qué se ha basado para tomar esa decisión la máquina. Entonces, es ahí donde nosotros queremos participar en este movimiento mundial y que se celebra aquí en Milán sobre la movilidad. Esto en cuanto a la solución smart de movimiento, en mobility. Pero de una manera más amplia, incluso lo podríamos llevar a que la propia ciudad y que cada ciudad gestione a estos, digamos, usuarios de entrada. Hay unos usuarios locales y hay otros que son de entrada porque vienen de otras ciudades. Entonces, cuando vienen los de otras ciudades, pues adoptan las normas y el mapa de esta ciudad. Esa sería una manera de hacerlo por nivel. Y después lo podríamos llevar incluso a nivel comarcal, autonómico, nacional o continental, mundial. Realmente, el futuro yo lo veo que está muy próximo. De hecho, se puede hacer perfectamente. Es más la parte mecánica, es más la parte material que en sí la inventiva o la posibilidad de poder hacerlo mediante innovaciones tecnológicas basadas en software. Bene, gracias a vosotros.